Ay preciosa, como te quiero. Ojalá hubiéramos visto envejecer a nuestros papis. De tanto venir andando, yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció en el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Tiene los ojos buenos de una figura besada. Nada se le vino encima, sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. El dolor lo lleva adentro y tiene historia sin tiempo. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, yo soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, yo soy tu sangre, mi viejo, yo soy tu silencio y tu tiempo.